Después de una semana de recorrido fúnebre desde La Habana hasta el otro extremo de la isla, el comandante de la Revolución Cubana descansará en paz. Cristina Navarro. Carolina, hoy las cenizas de Fidel reposan en la simbólica Plaza Antonio Maceo y mañana será la ceremonia final para depositar sus restos en el cementerio de Santa Ifigenia. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Después de cuatro días de caravana fúnebre por la isla, las cenizas del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, llegaron a Santiago de Cuba, su destino final. El recorrido rememoró el de la Caravana de la Libertad en enero de 1959 cuando regresaron él y sus compañeros revolucionarios a Cuba para derrocar al dictador Fulgencio Batista. El cortejo militar transitó mil kilómetros. Tras su paso, miles de cubanos se volcaban a las calles para rendirle tributo al líder. ¡Líder! 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 Bajo fuertes medidas de seguridad y honores militares, las cenizas de Fidel descansarán hasta mañana en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba, donde le harán el último homenaje y su hermano y presidente de Cuba, Raúl Castro, pronunciará las palabras centrales del acto. Extraordinario dolor. Mañana se hará un último recorrido hasta el cementerio de Santa Ifigenia, donde serán depositadas finalmente sus cenizas a sólo unos metros de donde reposan los restos del líder nacional, José Martí.